La principal tarea de un juez es resolver un conflicto y tomar una decisión sobre quién tiene o no la razón. Ello conforme a la ley y las pruebas que las partes aportan al juicio. En otras palabras, dos personas tienen un problema y no logran ponerse de acuerdo. Entonces acuden ante el juez para que decida quién tiene la razón y es así que acaban las historias en los juzgados. Como podemos ver, la resolución de problemas es la función primaria y fundamental del juzgador. Sin embargo, es necesario decir que la ley es general y está sujeta a interpretación, de tal forma que en ese proceso de decidir quién tiene la razón, los jueces deben interpretarla. Por tanto, los juzgadores desempeñan un papel importante en el ámbito de la política social en México. Sabemos que es obligación estatal garantizar la protección de los derechos humanos, lo que ha provocado transitar a los jueces hacia una perspectiva de política social impulsada en gran parte por la conciencia colectiva que se ha sensibilizado en el respeto de los derechos fundamentales. Por tanto, el diálogo jurídico se ha centrado vigorosamente en los derechos y libertades individuales y colectivas, tales como la participación democrática, la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, sin distinción de sexo, raza o edad, que ha obligado a los tribunales a abordar una amplia gama de cuestiones de política social, razón por la cual el Poder Judicial debe sumar esfuerzos con los otros dos poderes en la promoción de los derechos humanos con la finalidad de lograr en el país un auténtico Estado de Derecho.